¡Eso! La señora Rigo Tobar acompañándonos esta mañana, hágale Rigo es amor, eso es todo, y bueno acompáñenos aquí a echar relajo con nosotros, estamos en el mercado, el pescadito en Santa Úrsula, Cuapa, pero me dicen que los chulos ya se han vuelto internacionales, ¿verdad? Ya, se fueron a Chicago y que están echando rock por allá, solo él, solo Chulito se fue, solo Chulito se fue, me hacía Chicago, la verdad que está impresionante la ciudad, hacía mucho frío, pero me la pasé increíble, ¿qué hiciste por allá? ¿Puedes turistear? ¿Qué comiste por allá? Burritos no creo, un burrito, un burrito, ya, ya, vamos a ver la nota porque no me invitan. Mis chulas y mis chulos, estamos aquí en Chicago, el Millennial Park, acompáñenme a ver más de esta ciudad. Pues bueno mis chulas, miren aquí me encontré una chulada de mujer, está festejando sus 15, tus chambelanes, bien chulos mis compadres, ¿sí o no compadre? ¿Quién es el que mejor baila? La tradición de México siempre donde sea va a estar. Un chulo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar, más que este tiempo. Encontramos a una chula, mi amor, ¿cómo te llamas? Leonela. Leonela, ¿qué tal el frío? Porque yo no me acostumbro, digo, ya está cañón, aquí allá en la Ciudad de México, pues hace calorcito. Está increíble este monumento, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Frijolito. Frijolito, eso no sabíamos, se llama frijolito. Millennial Park, pero para nosotros el frijolito. De este lado tenemos como, sería el metrobús allá en la Ciudad de México, esta literal sería como el metrobús allá atrás, atrás de mí. Espera para tomar el camión. Y recuerden que hoy lo haces tú. Uno, dos, fíjate qué mala pasa el chulito, ¿eh? O sea, a nosotros mandándonos acá a los mercados y todo, y acá el patrón a Chicago. Un ratito de vacaciones, compadre, un ratito. Ya me tocaba. Qué bueno que te la pasaste bien, mi querido Isra. ¿Cuántos cortes llevas? Llevamos tres apenas. Tres apenas. Vénganse para acá para que el Isra gane. O también, Víctor, a la señora Matador, ¿verdad? Porque trae el corte del Matador. ¿Cuántos cortes llevas? Diecisiete, no te quiero mentir. ¡Ay! No quiero mentirles, pero alguien llegó tarde. Bueno, les mando muchos besos y abrazos allá en el estudio. Acompáñenos al mercado del pescadito, que estamos lapicín, lapicito. Están los chulos. Vamos a cortar cabello, porque está el reto dos elementos. Porque solo tenemos dos elementos, ¿verdad? Gracias. Besos a todos. Saluden a toda la banda y en el formato, por favor. Vamos allá. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una, vive, hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura, quiero que me bailes como solo tú sabes.